¡Hola Benchuterios! ¿Cómo están? Pikachu trabaja aquí, está vestidito como que maneja el metro Picspan estaba preguntando algo a la chava del metro que checó nuestros boletos y solamente nos dio gorritos de Pikachu Ni siquiera se los pedimos, fue que ten, esto solucionará todo Y creo que, creo que sí Hay un horsey en la cocina, mijo Nos gustó mucho el cuarto, pero creo que lo mejor, el cuarto es una pokeparada Y tiene cebo, así que nuestros vecinos son cool Es una sopita de curry, trae pollito, trae huevito, trae verduras, no sé qué es esa bola En Japón hay muchísimos Pokémon tipo agua Un Kingler en la calle Al parecer hay un centro Pokémon, lo estamos buscando Y ya sé Héctor, hay otras cosas que tienes que ver Pero nos levantamos temprano Dicen que es solo una tienda, pero no es solo una tienda Se me acaba de poner la piel chinita Ese también es un Ditto Estoy demasiado emocionado, me siento como un niño chiquito Hay peluches de Pikachu disfrazado de Pokémones legendarios No sabía que había una mega evolución de Vidrel Tampoco sabía que había mega evolución de este güey Nunca había visto a este Pokémon Cuando estaba Morro coleccionaba estas cosas Y tengo un álbum, entonces quiero ese Pikachu vestido de Charizard Esto aquí Mostita Y aquí está Ya estamos dentro de la torre Y al parecer hay un centro Pokémon también aquí Todo Japón es como una friki plaza Donde nadie te juzga Perfecto, solo aparece en Japón Y aquí está cerquita Ah sí, y atrás está Rayquaza Qué asco Parece Pokémon eso Hola Benchurteanos Me hice una operación de cara para parecer local La gente ya no me juzga por ser mexicano Me acabo de ganar un Snorlax Hola Benchurteanos Estamos en Tokio Y después de capturar a Snorlax Uno de los Pokémones más difíciles de capturar Nos disponemos a ir a otro lugar de maquinitas Para ver qué otras cosas podemos atrapar A su pinche madre Mataron a Godzilla Qué pedo, qué pedo Todo está jugando Pokémon Miren todos esos gatitos Venchurteanos Vamos a calmarnos Miren eso de ahí Es una alberca flotante Muy pequeña Sonría señor Va a salir en YouTube Chicos Vamos de nuevo a Japón Hey, qué onda Estamos aquí caminando por un centro comercial Y al parecer de este lado Obviamente estamos en Japón Así que en cada centro comercial Hay un centro Pokémon Bueno, no es cierto No en cada centro comercial Pero sí hay centros Pokémon por aquí Así que creo que encontramos uno Creo que de este lado hay un centro Pokémon Así que vamos a él Efectivamente llegamos a un centro Pokémon Oh por Dios Aquí hay cosas de la película De verdad parece un centro Pokémon Tenemos a Koffing A Rhyhorn Hitmonchan Marowak Prime Vinasaur Wartortle Growlithe Poliwhirl Y también tenemos a Cadabra por acá Pidgey Pidgeot Pidgeotto Metapod Kakuna Vean qué belleza O sea, poder meter tu mano aquí Y agarrar Pokébolas Según yo, estos son para poner tus bebidas Vean estos platitos Se ven súper padres Son de Pikachu Casi todos son de Pikachu Hay uno de Charmander por ahí también Todos estos Pokémon parecen muy normales Pero lo que no sabes es que aquí Hay varios Ditos escondidos Los puedes reconocer por sus ojos de puntito Todos los Pokémon de inicio De la primera generación Segunda generación De este lado tenemos la tercera Cuarta Van bajando Acá hay de la quinta y demás Evoluciones también Ahí tenemos a Charizard Blaziken Estos de aquí son dulces Y galletitas de Eevee Pikachu Y por acá tenemos unas que se ven bastante épicas Vean esto Órale Todo esto es edición especial de Japón Vean estos Pikachus Que tienen atuendos tradicionales de acá Wow Aquí hay un torneo Pokémon Qué pasado Aquí hay batallas Pokémon Te puedes ganar Pokébolas Al equipo Rocket Llaveritos Aquí tienen un Pokémon atrapado Órale Pikachus que muerden tu cable cargador Vean estos Pikachus con chamarritas súper adorables Y las chamarritas también tienen Pikachus Vean este de aquí con lentecitos Y este Eevee también tiene ropa Y aquí hay diferentes estilos de Pikachus Y él no es un Pikachu Es un farsante Aquí tenemos unos de la primavera también Muy bonitos en canastitas Aquí tenemos toda esta sección Que es de Eevee y sus evoluciones De fuego De agua Por acá está eléctrico Tenemos este que es Fairy Tenemos planta por acá también No veo psíquico ni oscuro Eso sí no veo Aquí está oscuro Y los tenemos con ojitos adorables Y aquí podemos ver Todas las evoluciones de Eevee Ya se pasó de lanza Hay muchas Y también hay reloj de cada una Bueno ya se acabó el tipo eléctrico Órale Obvio hay aretes Pokémon también ¿Para qué armes tu propio Pokémon? Miren aquí venden Un Pikachu dentro de su Pokébola Con llantitas Y aquí te venden Un estadio entero Para que luches Eso está genial Vean eso Una Pokébola cuadrada Con un Snorlax cuadrado También venden un tren de Pikachu Hasta venden cosas para tu boda Vean esto Son Pikachus cazándose Esto es como un álbum Para que pongas fotos de tu boda Literal dice Precious Wedding Una almohadita Que no sé si sea tradicional usarla Unos collares de boda Y estas parecen ser Como una especie de invitación De boda de Pokémon Esto de aquí Es para Tu palo de golf Aquí tienen a los Pokémon de Missy Aquí hay tipo pelea Obviamente tienen a Rattata y Rattacate Aquí hay hasta calzones de Pokémon Oigan ¿Alguien sabe qué onda con este Pikachu raro? Es como un Pikachu robot Lo vi de lejos Y pensé que era como un fantasma O algo así Y parece una máquina ¿Alguien sabe qué es? Que el vestidito Para tu Pikachu También te lo venden Pokébolas de peluche Y aquí también tienen a la enfermera Joy Veanla Venedorcitos Cucharas Otro tipo de cucharas Tacitas Hasta para hacer hot cakes Venden ¿Alguien sabe qué es esto? Es como una máquina de Pokémon GO Pero vienen como peluchitos dentro ¿O son Pokémon? Me salió un Pikachu porque me acerqué Orale, que loco ¿Saben lo bello? Que es ir caminando por una calle común y corriente Y ver un edificio que dice Pokémon Center Creo que debe ser arriba Aquí dice Pokémon Café Pero no entiendo nada A ver ¿Será esto? Wow Aquí está El Pokémon Café Ya vamos a pasar a sentarnos Hay un área de Eevee Una de Snorlax Una de Jigglypuff Una de Pikachu Y una de Lapras Wow Hay Pokébolas de pasto Hay peluchitos Hay Pokébolas en el techo Aquí tenemos a los de inicio Aquí tenemos a Pikachu disfrazadito Con Sakura Aquí tenemos a los de primera generación Aquí tenemos más de la primera generación Miren, los venden con gorrito de chef de aquí Venden playeras del Pokémon Café En blanco y en negro Y de este lado está la cocina Aquí hay unas Pokébolas de pasto Vean qué chido Aquí está Pikachu Tienen Bulbasaur, Charmander y Squirrel de aquel lado Y aquí te puedes tomar una foto con el chef Y su ayudante Y esta es nuestra mesa Ok, parece que aquí se ordena Ok, vamos a ponerle Oh, este está genial ¿Qué es esto? Aquí hay recomendaciones Este se ve bueno Trae a Bulbasaur y Charmander Aquí hay un Pikachu Estas son limitadas Hay un Pikachu en una taza Aquí está este que es de Bulbasaur Esperen, esperen Quiero ver más Hay látex de Pokémon Puedes pedir látex de todos los Pokémones Acá en comida tenemos Cosas de Idy, Snorlax y Pikachu Luego hay dulces Que hay una de Jigglypuff Que creo que es un Hot Cake Y hay bebidas Uh, hay una bebida de Gengar Vamos a pedir esa Confirmado Hay un café caliente de Pikachu Vamos a pedir este que es de Bulbasaur No sé qué sea Pero creo que tiene papas fritas Vamos a pedir este Snorlax Confirmado Y listo Según yo puedes pedir un café con cualquier Pokémon Vamos a pedir este Mewtwo Aquí puedes ver cómo han ido avanzando los juegos Ahí está la versión azul La verde Que no era muy común en México La amarilla Esa fue mi primer juego La esmeralda La rubí Está la de Rayquaza Hasta las actuales No te pases Están geniales Estos Pikachu Versión especial No Vean esto Qué bonito No te pases Está gigante Este es el más grande Que hemos visitado No se acaban los malditos Pokémon No te pases O sea vean esto Está enorme Está lleno de Pokémon Uy no había visto esta maleta de Pikachu antes Están bien chidas Creo que estos son sellitos Ya llegó nuestra comida Pedí un Snorlax Que tiene como una crema Es una hamburguesa con queso Una sopa Una ensaladita Este fue el primer plato que pedimos Que la neta se ve bastante bien la hamburguesita Y huele rico la sopa Y este de aquí es nuestro segundo platillo Este es vegetariano No se crean Es una hamburguesita también Tiene una hamburguesita que tal vez es vegetariana Creo que sí se ve vegetariana Es volvasor con papas Más papas Una ensalada Y bebida Y de beber pedimos este smoothie de Gengar Que la verdad no tengo idea de qué sabor tiene Pero se ve muy chido Y brilla por dentro Vamos a descubrir primero de qué sabor es esta cosa Porque no tengo idea Según yo debe ser de uva Mucho, mucho azúcar Ok, entonces por pedir una bebida de Gengar Te dejan jugar a la lotería ¿Puedo elegir una? Ok Esta Esta Oh, Pikachu a beer Esta es un premio Vamos a probar una hamburguesa Que según yo Si es vegetariana Puede que no Sería muy raro que un tipo de hierba No sea vegetariano Wow Es una de las hamburguesas vegetarianas Que más me han gustado Eso Habla muy bien de huevos El Snorlax Se me hace que sí es carnita de res Bueno, carnita de milk tank Creo que es huevito su cara Y abajo trae un arrocito con crema Eso se ve muy bueno Vamos a ver qué tal está este Eso está buenísimo Este sí es carne Y la cremita está muy buena Es como un risotto Pokémon Pedimos un cafecito Y viene la taza Pikachu Y su colita Es una galleta para acompañarlo ¡Gracias! 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 Siendo honesto No esperaba mucho de la comida Pero sí fue una experiencia culinaria Gratificante La verdad sí me gustó Estuvo rico Lo mejor creo que fue el Snorlax Pero no También la hamburguesa estaba buenísima La verdad los dos platillos estuvieron muy bien El café sí estaba super X Pero qué podíamos esperar La verdad está rico Hay que reservar con tiempo La verdad es que son muy estrictos Con los horarios Yo pensé que iba a salir otro Pokémon Solo salió Ibi Pero estuvo chido Hay un centro Pokémon Aquí en Sky Tower Y vean esto ¡Qué chido está! Aquí tienen unas canastitas Que su sección de bolsas y mochilas Que su sección de bolsas y mochilas Hay de todo Casi todos de Pikachu obviamente Pero sí hay variedad Espejitos para maquillarte Cosas de cuidado personal Hay hasta labiales Mascarillas Vean todo lo que tienen aquí de Pokémon Miren qué preciosidad Y vamos a llevar unas galletitas de Pikachu Aquí tienen la Rayquaza Shiny Y debajo hay unos Ditos transformados En Ibi La última jugada del día Miren qué precios Yo he visto tan feliz.